Además, todo va a quedar bien protegido, blindado. Estén pendientes porque el 5 de febrero, que es un aniversario de la Constitución de 1917, voy a dar a conocer un paquete de iniciativas de reformas a la Constitución para garantizar los derechos sociales, para que, llegue quien llegue, no puedan cambiar los apoyos, la política de apoyos al pueblo. Excelentes noticias para todos ustedes, queridos adultos mayores. De último momento, quiero que pongan mucha atención porque tenemos información detallada con respecto a los programas del bienestar. Esta información la dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello es necesario que pongas mucha atención. Lo que a continuación te vamos a proporcionar es información de último momento, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer para todos los mexicanos. Bien, quiero que escuchen con mucha atención lo siguiente que va a dar a conocer esto para los adultos mayores. En algunos comentarios nos han hecho ver que no todos los pensionados les parece que nada más apoyen a los adultos mayores, pero no es así. El presidente está buscando la manera de beneficiar a todos, incluyendo a las personas con discapacidad, madres trabajadoras, pero no solo eso, sino también a los demás que son beneficiarios de algún programa, como lo es bien pesca, producción del bienestar, sembrando vida y demás. Quiero que escuchen con mucha atención lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adultos mayores, veteranos, como el que está hablando. Todos tienen su pensión. Y ya a partir del nuevo año aumentó 25%, ya son 6.000 pesos bimestrales. También, ya está en la Constitución, llegue quien llegue a la presidencia, esto es un derecho que no se lo van a quitar. Bien, ustedes lo acaban de escuchar, esta es la información que él dio para todos los adultos mayores, venga quien venga, ustedes ya tienen el derecho de recibir su apoyo económico, que actualmente es de 6.000 pesos, pero conforme van a pasar los años, se va a ir incrementando año con año. Por el momento, esta es la información para todos ustedes adultos mayores, pero no dejen de mirar el video, porque aún hay más, y esta vez les toca a las personas con discapacidad. Aquellas que luego nos dicen, es que a nosotros no nos toman en cuenta, que luego dicen, a nosotros no nos toman en cuenta, porque nada más a las personas adultas mayores, también hay información para ustedes y quiero que pongan mucha atención. Lo mismo, la pensión para personas con discapacidad, son 14.767. Comenzamos desde el 2019 entregando esta pensión hasta 29 años, pero ya a partir de este año es para todas las edades, universal. ¿Qué pasaba? Que se apoyaba al discapacitado hasta los 29 años, pero de 29 a 64 no recibían nada y todavía no se ha llevado a la práctica este apoyo. Y entraba la pensión adultos mayores a partir de los 65, pero de 29 a 64 el discapacitado no era atendido, no era apoyado. Ahora va a ser universal, va a ser para todos. Bien, lo acaban de escuchar, es la información que él dijo. Antes, anteriormente, no existía un programa que apoyara a las personas con discapacidad. Y cuando él dio inicio a su sexenio en el 2019, creó este programa que ha beneficiado a miles y miles de mexicanos. Antes se entregaba la pensión a los niños de 0 y hasta 29 años, adultos de hasta 29 años, dejando un ladito a los de 30 a 64. Pero él ya dio a conocer que a partir de este año, 2024, la pensión ya es universal y ya toma en cuenta de 0 a 64 años. Así que para todos ustedes, la cantidad actual que se está recibiendo es de 3,100 pesos. No están olvidados. Recuerden que el apoyo que les entrega el presidente es para su beneficio, para aportar algún apoyo para la mejora de su vida, de sus medicamentos, la compra de algún producto que ustedes necesiten. Por favor, cuiden muy bien de su pensión. Y así como dije, aún no hay más información. No solamente es para las personas con discapacidad, para las pensiones, los adultos mayores. Esta vez también para las madres trabajadoras, que también luego nos dicen, porque a nosotros nos dejan a un ladito, pues el presidente también da información detallada con referente a su programa. El apoyo que actualmente se proporciona es de 3,200 pesos. Vamos a seguir apoyando a madres solteras con becas para sus niñas, sus niños. Aquí son 7,600 becas para hijas, hijos de madres solteras. Va a continuar este apoyo. Vamos a seguir apoyando a los campesinos. Bien, ustedes lo acaban de escuchar. Esta es la información que dijo, que anunció, para todas las madres trabajadoras beneficiarias del programa Madres Trabajadoras. La cantidad no se ha modificado, es de 1,600 pesos, pero en algunos casos, dependiendo la edad del niño y si tiene alguna discapacidad, el monto incrementa bimestralmente. Y bien, ahora les corresponde el turno a todos los beneficiarios de derechos habientes de producción del bienestar. Si tú tienes algún familiar conocido que pertenece a este programa, esta información les importa mucho, les interesará, ya que también el presidente da a conocer los beneficios que tiene este programa. Recuerden que el metro cuadrado, metro o hectárea, perdón, vale 1,200 pesos. La entrega se hace de manera anual y llega a ser de hasta 24,000 pesos por beneficiario. ...de madres solteras, va a continuar este apoyo. Vamos a seguir apoyando a los campesinos, a los productores. Lo que es el Procampo ahora es producción para el bienestar. Le hemos aumentado y está garantizado. Son 38,183 campesinos que están recibiendo este apoyo. También ya tomamos la decisión de que se va a entregar a todos los productores de Durango y a todos los productores pequeños, medianos del país, de manera gratuita, el fertilizante. Aquí van a recibir este año 40,200 campesinos su fertilizante para producir la tierra, porque lo que queremos es que coman los que nos dan de comer. Por eso va a continuar el precio de garantía. Maíz, en frijol, trigo, harinero y leche. Se van a mantener precios de garantía para evitar el coyotaje. Los intermediarios, para no decirlo tan feo. Vamos también... No, eso no. Ya vamos a hablar de una vez sobre ese tema. Miren, yo soy maderista, como lo fue en su momento Francisco Villa, maderista. Bien, lo acaban de escuchar, es la información que tenemos para todos ustedes. Noticias de último momento, información que realmente es muy valiosa para todos los mexicanos. Esperemos que este 5 de febrero ya se implementen las reformas que él está estableciendo y que realmente nos beneficie a todos. Nos vemos hasta la próxima.